Una extensa cola es lo que se ha registrado el día de hoy que llega aproximadamente a más de dos cuadras y es desde la avenida Guaraz hasta la avenida España. Información en vivo desde los exteriores de la sede de migraciones aquí y en Breñe. Como tú bien lo mencionaste, el problema de todos los días. Una extensa cola es lo que se ha registrado el día de hoy que llega aproximadamente a más de dos cuadras y es desde la avenida Guaraz hasta la avenida España. Como se pueden ver ya en imágenes, Karina, y para las personas que nos están escuchando por Radio Exitosa, el panorama es el siguiente. Tenemos esta extensa cola que, como lo mencioné, rodea ya la otra avenida. Están para las personas quienes van a tramitar su pasaporte de 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos durante 24 horas van a viajar. Mientras que por el otro lado están aquellas personas que tramitan su pasaporte de emergencia para 48 horas. Pero vamos a hablar justamente con los ciudadanos para que nos comenten desde qué hora se encuentran efectivamente esperando hacer este trámite. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya en vivo para Exitosa. ¿Desde qué hora se encuentra usted aquí? Desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana. Vemos que el problema de las colitas es un problema consecutivo. Sí, porque hay cola para hacer las consultas, para hacer el trámite. Y lo peor es que no te orientan bien acá los señores de seguridad. ¿Cuál han dado la información adecuada que usted quiere? Te paran paseando, te pelotean de acá para allá. ¿Cuándo sale su vuelo, caballero? Para el domingo. Para el día domingo, sin embargo, tiene que ser desde ahora y este trámite. 48 horas antes. 48 horas antes. Bien, caballero. Muchísimas gracias. Entonces, va a ingresar ya un poco molesto también por la situación. Incluso vemos, Karina, que ha venido un ciudadano que está con su maleta. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En vivo para Exitosa. Vemos que ya está con maleta en mano. ¿Listo para viajar? Realmente no. Recién llegando al aeropuerto y tuve que venir al aeropuerto directamente para acá. ¿Cuál es el problema en tu caso? Igual salgo el día domingo, así que aproveché para venir a hacer los trámites para el pasaporte. Sin embargo, cuando uno hace el trámite normalmente por la vía normal, ¿esto se demora también meses para que le den el pasaporte? Sí, actualmente la cita me parece más próxima está en septiembre, septiembre-octubre, así que por eso toca hacer el... Si lo solicitas el día de hoy, ¿te sale para septiembre-octubre? Por la vía regular, si es que no tuviera que viajar y no pudiéramos sacar el pasaporte de emergencia, la siguiente cita formal está en septiembre, sí. Bien, caballero, muchísimas gracias. Entonces lo dejamos a él para que siga tramitando su pasaporte de emergencia. Karina, pero sí, mi cámara me acompaña por ese lado, como te mencioné. La cola es extensa a tal punto, Karina, que ya llega a la siguiente cuadra y es justamente la que vamos a ver en estos momentos. Y vamos a conversar también con las personas, pues, quienes están esperando, incluso con niños. Señora, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes, envío para Exitosa. ¿Desde qué hora se encuentra usted? Desde cuatro de la mañana, señorita. Desde las cuatro de la mañana. Señora, ¿por qué no la atienden todavía? Sí, bueno, ya me atendieron, pues, la cola inicialmente estaba un poquito que se retrasaba, pero ya está avanzando. Está avanzando ahora, recién, señora. ¿De qué parte viene usted? Yo vengo de Huancayo. Desde Huancayo ha venido para que haga su colita, para que le den justamente este pasaporte de emergencia. Sí, es así. ¿Cuánto viaja, señora? Yo el día domingo todavía. Sin embargo, hay que empezar ya a hacer el trámite para que lo puedan. Esto sí, para obtener al momento donde... Incluso ha venido con menores. Señora, ¿no hay cola preferencial para ustedes? No, no hay cola. Aquí afuera no hay cola, pero adentro dice que sí están dando preferencial. Así es. Debería, debería de haber todo caso, Karina. Los niños están aquí, los pequeños. La señora ha venido desde Huaraz. Imagínate el viaje y encima tener que esperar una vez más. Señora, ¿qué tal? ¿Desde qué hora se encuentra usted? Yo estoy desde la cita de la mañana. ¿Desde qué parte vienes, señora? Yo vengo de Lima. Se me han robado el pasaporte. Estoy de una semana que me mandan al desvío. A ver, hoy día ve qué me dicen. Vamos a ver. Ahora, esa queja, Karina, efectivamente, ya nos han dicho varios ciudadanos con los cuales hemos conversado que no hay una respuesta, una respuesta directa, información directa que le brinden a las personas quienes vienen justamente a hacer su trámite. Ojalá que hoy día me atiende, que me dan resultado de una hora, me han hecho con el pasaporte. Vamos a ver si no... Bien, señora. La vamos a dejar para que ella, pues, siga avanzando. Y la cola sigue, Karina, y sigue, y sigue, y sigue aumentando. Las personas, incluso, por un tema, pues, de no esperar, han tenido que alquilar esas banquitas o algunos vienen, como lo mencioné, con sus niños. Algo que, pues, no debería pasar. Se exponen también los menores. Hay adultos mayores, incluso, quienes han llegado hacia este punto. Vamos a conversar una vez más con la señora. Señora, ¿qué tal? Buenos días. ¿De qué parte viene usted? De la avenida Perú, San Martín de Porras. Ahora, señora, ¿usted ha venido sola, acompañada? No, he venido acompañada. Sin embargo, señora, ¿no hay colita preferencial para usted? ¿Está esperando aquí en el frío también? Sí, estoy esperando. ¿Cuánto tiempo ya lleva esperando, señora? Ahorita ya las 12. Sí, ¿a quién era bien usted? Las 11. Ah, desde las 11. Bueno, ya un poquito ha ido avanzando la colita. Sin embargo, Karina, no son las condiciones para un adulto mayor, para niños, como hemos visto hace un momento, de la señora que ha venido, además, de tan lejos. Y, pues, como lo mencioné, la cola sigue extendiéndose. Lo que acá nos comentan los ciudadanos es que no hay información determinada para que ellos puedan realizar los trámites que quieren. Y, una vez más, el problema de la migración, Karina, es el mismo de siempre. Mientras tanto, entonces, esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. María Stephanie Tiznao, para exitosa Perú, en Lima, 95.5 de la FM, 11 años, integrando al Perú.